Dos casas de habitación, una oficina de un abogado y una oficina de contaduría fueron allanadas esta mañana por el organismo de investigación judicial de Pérez Celedón. Estos trabajos se realizaron por una solicitud de la Fiscalía del Cantón de Corredores que lleva el caso de una supuesta administración fraudulenta en el sector de Osa. Estos allanamientos fueron en el centro de San Isidro del General, Pedregoso y La Palma. Se buscó información financiera en digital y escrita en documentos, así como recibos y transacciones que sirvan en la investigación de este caso. Ninguna persona fue detenida durante estos cuatro allanamientos.